Muy buena tarde, amigo de Batero TV. Desde hace mucho tiempo he venido denunciando que va a haber una hambruna en la República Dominicana. No porque sea un tema exclusivo de la República Dominicana, sino que se está viviendo una crisis a nivel mundial. La transportación de los alimentos tiene problemas y la producción también, ya que en Ucrania y Rusia se producía el mayor número de trigo y otro producto alimenticio. Y con el problema bélico, hoy la gente no puede sembrar la tierra. La tierra negra de Ucrania está siendo abandonada y no está produciendo. La gente se está yendo del país y esto produce una crisis en el suministro de alimento a nivel mundial. Además, que hay sectores que quieren implementar un nuevo sistema de producción, lo que ellos llaman los alimentos transgénéricos, que son la adaptación de nuevas semillas para la producción de alimentos. En la República Dominicana no va a ser la excepción. El descuido que hay en el campo va a ser que se produzca una hambruna a nivel nacional, ya que Dominicana es el mayor suplidor de alimento para los vecinos y como los vecinos no producen nada, esto va a crear más demanda que producción. Es por eso que el gobierno dominicano debe declarar el campo en emergencia, ayudar a los productores a producir alimento y hacer un programa por la vuelta al campo. Un programa que le garantice transporte gratis a la gente que vive en la ciudad y quieran ir a producir al campo los sábados y domingos. Y así se podría acabar con la hambruna, ya que va a haber producción de más. Se debe ayudar a los campesinos a buscar otra nueva fórmula de producción, el ganado, los chivos, ovejos, conejos, gallinas y otros animales que le garantice a la gente el poder comer. Declarar el país comer primero, como en el pasado gobierno, sería una necesidad, ya que si se produce una hambruna, el país sufrirá de movilizaciones sociales porque la gente cuando no tiene que comer sale a la calle en busca de comida. Tenemos un campo fértil, el cibao produce de todo. Hay que incentivar con préstamos blandos para que la gente produca. Hay que seguir llevándole a los campesinos, los chivos, los conejos, para que esa carne sirva de alimentación del pueblo dominicano. Hay gente que no le gusta la carne de conejo, pero tendrá una demanda porque la gente se va a imponer a comerla cuando no encuentre nada. Los campos son la salvación del país. Han querido importar nuevos productos descuidando el campo, descuidando a los campesinos. La importación lo que hace es beneficiar a dos o tres y poner los productos más caros. Hoy en la República Dominicana, los productos de primera necesidad han aumentado de entre un 40 a un 50 por ciento porque ellos le han sumado el alto costo del flete a los productos. Artículos que se conseguían baratos, hoy no puede nadie comprarlo. Ya hay una señal de la escasez. En los Estados Unidos de Norteamérica, la fórmula para bebé no aparece, produciendo una desesperación en el pueblo, ya que no tienen una respuesta para darle que comer a los niños. Hay gente que está yendo a México y otros comprándolo a través de Internet y eso no da abasto. El gobierno ha dispuesto medidas para asegurarle la alimentación a los niños. En Dominicana, el gobierno tiene que plantarse duro y mirar hacia el campo porque en el campo se produce el 90 por ciento de lo que se consume en la ciudad. Una ciudad que vive creciendo y con menos alimentación. Hay gente que solamente pueden comer una sola vez a la semana, una sola vez al día. Más aquello que tenían un familiar o tienen en Nueva York o en Italia que le mandaba 500 dólares, ahora tiene que mandar mil porque los 500 no alcanza para la alimentación del mes. sumándose eso a la electricidad cara, la República Dominicana se ha convertido en un caos. El hambre desespera a la gente, el hambre trae confusión y hay que garantizar la alimentación del pueblo dominicano. Por eso llamamos al presidente a poner atención al campo, darle los financiamientos necesarios para que la gente produzca conejo, chivo, vaca, ovejo, todo lo que se pueda comer, porque de aquí al 2030 la situación va a seguir empeorando en el mundo y la gente va a entrar en desesperación. Si no se le pone atención al problema de la hambruna, la República Dominicana va a ver muchos conflictos sociales porque la gente está bien hasta que tiene que comer. Y esto sería casi un problema para las clases ricos, porque por más vejas que tengan cuando el pobre no tiene que comer, los ricos no van a vivir tranquilos. Hay que diseñar un plan especial por la vuelta al campo que ayude a la gente a que vaya de voluntario a sembrar los plátanos, a cultivar el café, a sembrar el maíz, el arroz, para de una forma solidaria se pueda abastecer el mercado de los productos de primera necesidad. Hay que fortalecer al INEPRE, llevarlo al pueblo, llevarlo a la comunidad, llevar comida barata, asegurarle a los ancianos que tengan que comer, desarrollar el programa de alimentación de las escuelas para que los niños puedan tener en su estómago algo que comer antes de comenzar la escuela. Ayudar a las mujeres embarazadas, ayudar a los trabajadores de la economía informal a mendigar el problema de la hambruna. Estamos a tiempo para tomar la medida necesaria para que la República Dominicana pueda tener asegurado la seguridad alimentaria.